Me he quedado sin tu amor Me acompaña el mío Siento frío el corazón Me hace falta un daño Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te di Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón llegó todo su anhelo Solo un día, amor mío Nada más en ti Hoy tengo que sufrir Sin tu amor vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Siento frío el corazón Me hace falta un calor Recuerdo el primer día que te di Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón llegó todo su anhelo Solo un día, amor mío Nada más en ti Nada más en ti Te doy No 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 Gracias por ver el video.